Nos trasladamos a Godoy Cruz y Baigorria para repasar un episodio insólito y grave que se produjo esta tarde. Un colectivo de dos pisos arrasó durante varias cuadras con todos los cables. Llevó puesto todo el tendido y dejó a muchos vecinos sin varios servicios. Gustavo, ¿peligro inminente se puede decir? Y demasiado. Yo más porque tenemos criatura y todo. Mi casa. Estaba el auto acá en la puerta de casa que por suerte, gracias a Dios, se mantuvo el palo ahí a pena. Pero bueno, esperemos que no se caiga. Pasó un colectivo, enganchó cables de esta cuadra derecho para arriba, dos o tres cuadras para atrás. También enganchó todos los cables. Y bueno, fue trayendo cables, los mismos cables engancharon en los palos, este palo, y lo tiraron para el lado de la casa. O sea, no sé si, esperemos que aguante y no se vaya a caer. Porque en cualquier momento, aparte de andar en chico, en la calle todo el día, los cables mismos que se habrían sido corrientes, habría sido mucho peor. Se ve que son cables de, ¿cómo se llama? de cable, BBC, algo de esos son. Pero los mismos cables que vienen de esa media cuadra a 50 metros, vienen, que se engancharon todos. Y esos fueron los que produjeron que se caigan los palos, que se muevan los palos de luz, los que enganchan los cables de luz. Así que bueno. ¿Hay corte de luz por esto? De acá, de la esquina para arriba, sí. Hay casas sin luz. Pero para abajo no afectó nada. Y la verdad hizo desastre, porque no fue solamente acá, porque yo tuve que seguir al colectivo, porque no fue capaz de frenar tampoco. Y hizo casi cinco cuadras, allá lo alcancé y le dije lo que había pasado. Y me dice, sí, nos dimos cuenta. Me le digo, pero ¿por qué no frenaste? Le digo, si vos te diste cuenta de lo que había pasado, me tendrías que haber frenado. Así que agarró y me dio los datos de él, pero bueno, en ningún momento se acercaron a decir, bueno, che, disculpen o algo, o a ver lo que había pasado, o que sea, lo mínimo que podían haber hecho. Y me fui para el lado de Villa Mitre y el mismo recorrido que hizo el colectivo, que salió para aquel lado, arrancó también cables de las mismas calles que iban para aquel lado, para el lado de Orvini. Así que fui viendo y cada una cuadra tenés cables tirados para todos lados. No solamente esto, acá una cuadra y media para arriba, también tiró los cables, y ahí sí fueron de corriente, porque ahí fue con la gente sin luz. ¿Qué colectivo era? La verdad era un doble piso, no sé la empresa ni nada, pero bueno, venía a buscar chicos de, parece, del barrio Estela Mari, porque venía a bajar, subió y después bajó. Cuando subió no enganchó nada, pero cuando bajó, enganchó todo.